del pueblo hoy cinco secretarías de la fuerza del pueblo tienen el placer de llevarles a ustedes a la opinión pública en general esta importante rueda de prensa de situaciones adversas que acontecen y que afecta porque las cosas en la República Dominicana estén cada vez mejor, o sea, cada vez mejor hoy estamos junto a los compañeros Héctor Acosta, vice secretario de Asuntos Agropecuarios el compañero Arturo Socias, secretario de Asuntos Hídricos de la fuerza del pueblo así como Modesto Reyes, secretario de Desarrollo Rural el compañero Paíno Abreu, secretario de Medio Ambiente la compañera Nancy Santos, vice secretaria de Desarrollo Estratégico acompañado de los compañeros Dionísio y Ángel Faxas Asuntos, vice secretario de Asuntos Agropecuarios de la Dirección Central, todos los compañeros también así que vamos hoy a a ofrecer importantes declaraciones que está ocurriendo aquí en la fuerza del pueblo la fuerza del pueblo, el único partido en la República Dominicana que crece crece y sigue creciendo y hoy vamos a revelar importantes datos que está ocurriendo en la República Dominicana y que por la irresponsabilidad del gobierno lo están dejando de lado pero la fuerza del pueblo no puede permitir, no puede dejar eso que pase, porque pase nosotros preocupados por la situación nacional, por todo lo que ocurre en el territorio de la República Dominicana estamos aquí para enfrentar esa problemática que afecta a nuestras gentes por eso hoy se unen cinco secretarías que no están usuales cinco secretarías van a ofrecer en conjunto esta importante rueda de prensa para denunciar lo que está ocurriendo vamos a comenzar con el compañero Modesto Reyes, secretario de Desarrollo Rural muy buenos días, amigos de la prensa buenos días, amigos, amigas, todos el gobierno incumple promesas a productores de café el gobierno ha incumplido con los productores de café la promesa de condonarles la deuda ascendente a 397 millones de pesos que tienen con el Banco Francés y el Bagrícola a pesar de haber anunciado en cinco ocasiones el pago de la misma el 11 de abril del año 2022 el propio presidente Luis Abinader hizo el anuncio desde el Palacio Nacional sin que hasta la fecha se haya cumplido con dicho compromiso se estima que alrededor de 15 mil productores de café tienen su crédito comprometido por la deuda con el proyecto PROCAT 2 lo que le impide acceder a nuevos financiamientos de sus cultivos asimismo en su primer discurso de rendición de cuentas al país el 27 de febrero de 2021 el presidente Luis Abinader prometió un plan dirigido a recuperar más de un millón de tareas de café que fueron abandonadas debido a la presencia de enfermedades el cual sería ejecutado por el Ministerio de Agricultura conjuntamente con el sector privado hasta la fecha no se ha iniciado la ejecución del mencionado plan y por el contrario la situación de los productores de café es aún más preocupante porque han visto disminuir los servicios de detención o asistencia técnica que recibían como consecuencia de las cancelaciones de los profesionales y técnicos agropecuarios desde que la enfermedad de la arroya del café fue documentada en el municipio de Restauración provincia de Dajabón en el año 1989 luego la aparición de la broca del café y posteriormente la entrada de una nueva raza de arroya del café provocaron que muchas plantaciones fueran abandonadas o se cambiaran por otros cultivos alterando así con labores de tumba y quema el agroecosistema y por tanto perjudicando la protección de las cuencas y la capacidad de captación de agua a continuación va a seguir con esta rueda de prensa el titular de la Secretaría de Medio Ambiente el ingeniero Paíno Abreu adelante Paíno Muy bien la fuerza del pueblo no puede ignorar de ninguna manera la importancia fundamental que tiene la caficultura ecológicamente hablando en la República Dominicana el cultivo del café en terrenos de heladera es la mejor opción como cultivo el cultivo del café es el único cultivo que puede reemplazar o sustituir la necesaria cobertura boscosa de en los terrenos de alta pendiente el cultivo de café es tradicional en la agricultura dominicana y los campesinos dominicanos no contarían una mata de café sana el cultivo de café es un agroecosistema que tiene la facultad la favorabilidad de proteger el suelo de la erosión pero también de la recarga hídrica de nuestra montaña de nuestras cuencas hidrográficas por tanto el cultivo del café es sumamente importante y el partido fuerza del pueblo no puede soslayar eso ante la grave situación por la que atraviesa ese cultivo en este país ha llevado a una reducción de la superficie plantada de 2.4 millones de tareas a tan solo 1.6 millones de tareas y ha significado una que una exportación altísima que existía en este país de café hoy se haya reducido a su mínima expresión y tengamos que importar más del 80% de las necesidades de café en la República Dominicana por la ausencia de políticas de fomento y desarrollo de este cultivo el partido fuerza del pueblo está alarmado y necesita decirle a este gobierno que tiene que cumplir su promesa primero la de condonación de la deuda de los pequeños y medianos productores que hizo ya en varias ocasiones el presidente mismo en dos y más ocasiones ha hablado de la condonación del café pero no la hacen tecnicismo de diferentes formas han impedido que eso se concrete y llamamos al gobierno a que resuelva ese problema y tiene que implementar un conjunto de políticas que permitan rescatar el suscriptor cafetalero le vamos a recomendar alguna si es que no tienen nada para resolver los problemas de la cafeicultura dominicana fuerza del pueblo le dice que tienen que fomentar la siembra de café con variedades resistentes a la arroya pero de verdad no de mentira porque tienen añades hablándose de de plantaciones resistentes al café pero no se resuelve el problema de sembrar verdadero café resistente a la arroya deben otorgar financiamiento especializado para sistemas integrados y sostenibles de producción de café asociado a otro cultivo que es una de las características del café en términos socioeconómicos y culturales que permite ser asociado a otros productos incluso comestibles tienen que ofrecer una verdadera asistencia técnica y transferencia de tecnología verdad que permita incrementar la producción de este cultivo en el país debe apoyar a los pequeños y medianos productores para que puedan acceder a los nuevos nichos de mercado de café gourmet y especializado esto es principalmente importante para los procesadores de café verdad y también queremos pedir al gobierno que aprobación y reconocimiento del pago a los productores de café por los servicios ambientales que ofrece este cultivo la gente tiene que saber que el café es uno de las pocas plantas que puede sustituir el bosque como protector de las cuencas hidrográficas por consiguiente por sí mismo ya hace un servicio ambiental al país que debe ser pagado vía la fuente que se creó de pagos por servicios ambientales porque el café protege el suelo pero también protege la biodiversidad es decir la fauna y la flora dominicana están protegidas con las plantaciones de café en la montaña y todo eso implica que el gobierno tiene que favorecer la producción de café el cultivo de café es el respaldo de los pequeños y medianos productores de café muchas gracias algunas preguntas por favor se identifican con su medio alguna pregunta bueno pues les damos a ustedes las más las más expresivas gracias por participar por atender este llamado a esta importante rueda de prensa en la que cinco secretarías de la fuerza del pueblo el único partido que crece y se fortalece ha llevado a todos ustedes hoy en la mañana cinco secretarías de un partido siempre preocupado por la situación nacional gracias a los amigos de la prensa gracias a nuestros expositores y hasta la próxima muy bien muy bien gracias